Es que te quiero, es que te amo Tú eres para mí, toda mi vida Porque te sueño, porque te trajo No me imagino sin ti Porque te amo Te necesito para vivir Eres mi todo para vivir Sin tus caricias nada es igual Todo lo que me hace suspirar Te necesito para vivir Eres mi todo para vivir Sin tus caricias nada es igual Todo lo que me hace suspirar Es que te gusta Todo de ti Los randeles Es que te quiero, es que te amo Tú eres para mí Toda mi vida Porque te sueño, porque te trajo No me imagino sin ti Porque te amo Te necesito para vivir Te necesito para vivir Eres mi todo para vivir Sin tus caricias nada es igual Todo lo que me hace suspirar Todo lo que me hace suspirar Te necesito para vivir Eres mi todo para vivir Eres mi todo para vivir Sin tus caricias nada es igual Todo lo que me hace suspirar Es que te gusta Es que te gusta Todo lo que me hace suspirar Todo lo que me hace suspirar Es que te gusta Es que te gusta Es que te gusta Todo lo que me hace suspirar Es que te gusta Todo lo que me hace suspirar Es que te quiero, es que te amo, tú eres para mí Toda mi vida, porque te sueño, porque te trajo No me imagino sin morir, porque te amo Te necesito para mí, eres de todo para el país Sin tus caricias nada es igual, todo de ti me hace suspirar Te necesito para mí, eres de todo para el país Sin tus caricias nada es igual, todo de ti me hace suspirar Es que te gusta, todo de ti No se traen 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 No se traen